Y logras acertar 100 veces en cualquiera de esas dianas Con este arco Ganarás 5 pesos 5 pesos Muy bien hijo 5 pesos No ¿Por qué hay una cámara aquí? Cedrack, escuché que estabas ofreciendo 5 pesos Por hacer un reto estúpido de internet Por favor, déjame cumplir este sueño Para poder ser el único, inigualable 5 pesos 5 pesos Está bien 5 pesos Acepto el desafío Vas a tirar contra mí en un duelo de flechazos A ver quién termina Ganándole al otro Cedrack, ¿qué acabamos? ¿Por qué me tiraste eso en el ojo? Perdón, 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 perdón No, 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 no Vale 5 pesos Tienes que agarrar y tienes que acertar 100 veces Dentro de ese puntito amarillo Para así poder agarrar y ganarte tus 5 pedazos de pesos Si yo gano, pues gano 100 mil dólares Si tú ganas, pues ganas 5 pesos Yo no inventé las reglas, lo juro O sea, fue YouTube Vale 5 pesos Lo que tienes que hacer es agarrar, apuntar y Editor, cámbialo, cámbialo Quita todo esto No lo pongas, ¿eh? No lo pongas ¡Y a la primera! ¡A la primera! ¿Viste mis increíbles habilidades? 5 pesos Solo tienes que agarrar y hacer eso unas 100 veces seguidas Sin parar Por 12 horas Está bien, Cedrack Superaré tu reto Y me llevaré los 5 pesos Ahora voy a agarrar y voy a disparar este arco con mis patas Esto va a ser muy incómodo Cuando sea por mis 5 pesos Lo hice Gané los 5 pesos, Cedrack ¿Vale 5 pesos? Mi único problema de la vida ha sido completa 5 pesos ¡Felicidades 5 pesos! Te llevaste tus 5 pesos de premio Y yo de regalías por hacer este video Me llevé unos 500 mil dólares Muchísimas gracias en ser 5 pesos Es el mejor día de mi vida Estuve buscando 5 pesos Por tanto tiempo Voy a ir muy feliz Porque seré un nuevo hombre Seré un nuevo gato Seré un nuevo 5 pesos Adiós, mundo Sí 5 pesos 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 ¿Por qué volviste 5 pesos? ¿Y dónde están tus 5 pesos? Me robaron mis 5 pesos, Cedrack Olvidé que vivíamos en Latinoamérica, Cedrack 5 pesos Cedrack